El otro día llegaba por la noche a casa. Un vecino iba a tirar la basura con pijama. No hay nada más soltera. Y encima me pregunta, oye, ¿sabrías resolver esta ecuación? Mira, esto es muy fácil. El 8 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 elevado al cubo, esto elevado a x menos 3. Y esto sería igual, pues 32 es 8 por 4, 2 elevado al cubo por 2 al cuadrado, 2 elevado a 5. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos potencia y potencias, multiplica los exponentes. Tendríamos 2 elevado a 3 por x menos 3, eso te queda 3x menos 9. Esto sería igual a 2 elevado a 5. Entonces, tenemos igualdad de potencias con la misma base, por la inyectividad de la función exponencial, se tiene que los exponentes son iguales. Y entonces, de aquí obtenemos que 3x sería igual y el 9 pasa sumando, te queda 14 y entonces x sería igual a 14 tercios. ¿Te ha gustado? Me alegro.